Brindar protección y seguridad a su personal es una de las políticas de Azucat TV San Jorge. Es por esto y debido a las medidas implementadas por el Gobierno Nacional, desde el pasado 24 de marzo viene haciendo uso de las nuevas normas internas para el cuidado y prestación del servicio. Y como medio de comunicación, ya que el Gobierno Nacional permitió que siguiéramos brindando los servicios de televisión e internet a todos nuestros usuarios, pues Azucat TV San Jorge ha tomado las medidas preventivas en cuanto a dotar al personal de elementos de protección, los cuales le garantizan la seguridad y el bienestar de cada uno de ellos. El uso de guantes, tapabocas, lavarse las manos en varios lapsos del horario laboral, el uso constante de gel antibacterial, desinfección de zapatos al ingreso de la empresa, son algunas de las medidas que se vienen implementando con el personal. Sin embargo, se hizo necesario realizar cambios en el ámbito laboral interno para minimizar los riesgos. Pues como jefe de personal y con el aval de la gerencia, de la presidencia, que siempre han pensado en nosotros, TV San Jorge ha tomado muchas medidas para minimizar los riesgos, tanto en el área operativa, en el área de producción, en el área administrativa. Entonces, pues hemos tenido bastantes productos, también guantes, tapabocas y desinfectantes que pueden, pues no garantizar, pero sí pueden minimizar los riesgos a los que estamos expuestos. TV San Jorge desde hace aproximadamente 15 días también está implementando el teletrabajo. Mucho de nuestro personal administrativo está trabajando desde sus casos, la cual nos ha también garantizado la seguridad de ellos y pues hemos mantenido no tener mucha aglomeración dentro de la empresa. La invitación es a que los usuarios también tomen conciencia de la problemática de salud que se está presentando a nivel mundial y realicen el uso adecuado de los medios no presenciales que ofrece el canal comunitario con el fin de mitigar la propagación del virus. Utilizar los medios de comunicación que actualmente están manejando todas las empresas, nuestros correos electrónicos, nuestros números de teléfono y también a través del WhatsApp. Por medio de estos medios informativos estamos brindándoles toda la asesoría y todas las solicitudes que tengan nuestros usuarios.